Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 River Plate se enfrentará al Atlético Mineiro. La escuadra de Marcelo Gallardo es el único representante argentino en la competición por lo que tratará de imponer su juego ante los brasileños que vienen de eliminar a su archirrival Poca Juniors. Este encuentro es de pronóstico reservado aunque River cuenta con una mínima ventaja por ser local. Sin embargo el galo ha demostrado que sabe jugar esta clase de encuentros y más aún porque viene con la confianza a tope dado que se encuentra como único líder del campeonato brasileño. Ojo que ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones en la Copa Libertadores. Esto sucedió en el año 1978 teniendo un saldo de una victoria para cada uno. Si no te quieres perderte este gran partido aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día miércoles 11 de agosto a las 9 y 30 de la noche hora de Argentina y Brasil. Por otro lado Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del Paris Saint Germain. La estrella argentina firmó un contrato por dos temporadas con una más opcional. Cabe destacar que la pulga lucirá el dorsal número 30 según reveló un vídeo del club. En otras noticias Paulo Dybala cerca de quedarse en la Juventus. El delantero argentino tiene contrato hasta 2022 y lleva meses tratando de llegar a un acuerdo para extenderlo. Según la gaceta Tello Sport el club se reunirá este miércoles con el jugador para acercar posturas. Se habla incluso que en el encuentro podría ser decisivo. Y por último y no menos importante Montiel muy cerca de convertirse jugador del Sevilla. Según adelantó el programa fútbol continental los clubes lo tienen todo hecho para que el futbolista sea nerviolense a cambio de 10 millones de euros. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.